Tenemos también situaciones económicas importantes en la familia que resolver oportunamente de buena manera. Y cada una de estas actividades que se hacen, no solo lo hacemos por modernizar un hogar o una casa, sino que también lo hacemos porque tiene que ver con la eficiencia energética y con el ahorro en el consumo de energía de la familia. Y aquí nosotros le decimos a la Serena que muchas gracias por este pequeño presente. Sabemos que nos va a hacer muy bien a todos nosotros. Y aprovecho la oportunidad de señalarles que las personas que van a recibir este beneficio no fueron elegidas por la municipalidad ni por el alcalde ni por ningún concejal. Aquí hubo un trabajo que provenía del Ministerio de Desarrollo Social que dijeron, bueno, estas son las familias a las cuales se les va a entregar en esta oportunidad por segunda vez este beneficio y este pique de energía. Este pack de cuatro puñetas lo acompaña un puñeto de consejo súper simple para el buen uso de energía en el hogar. Y una bolsa de higiene para poder entrarse en el hogar. Pero la entrega de este pack o quique de siete está asociada a una capacitación. Muy breve, muy acotada, son máximos 10 minutos. Así que, a continuación... La capacitación. Pregunta muy básica, muy simple pero compleja. ¿Qué es la energía y qué es la eficiencia energética? También lo decía el alcalde, hay metas. Chile está cuantos por una política energética, que el Ministerio de Energía ha ido trabajando, donde uno de las metas es llegar al 2025 siendo un país más eficiente, un 20% más eficiente. Esto es una meta grande, una meta para la industria, la minería, para los municipios de servicio público, escuelas. Pero también hay una meta que se quiere traspasar a la vivienda, que en el hogar sea un 20% más eficiente. Este pack de cuatro puñetas lo acompaña un puñeto de consejos súper simples para poder usar energía en el hogar. Y una bolsa de higiene para poder irse en el hogar.